La compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, manifestó que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ya está haciendo de todos los preparativos para festejar a la Reina de Nicaragua, la Virgen María. A través de los medios del Poder Ciudadano, Rosario expresó que se está preparando el novenario iniciando el 28 de noviembre, con un hermoso destile mariano que va a recorrer las principales calles y avenidas de Managua. Qué bonita que se ve la avenida Bolívar, qué lindos los altares, con cuánto amor lo trabajaron los trabajadores de las instituciones, con cuánta devoción y con cuánta alegría pasean las familias de Managua alrededor de estos altares honrando a la Virgen. La compañera aseguró que el día 7 de diciembre, en los distritos de la capital, se estará entregando la tradicional gorra. Desde el mismo 28 de noviembre también estarán instalados, a lo largo de la avenida Bolívar, los altares a la Virgen. Rosario afirmó que culminando la novena de la purísima, el 10 de diciembre, se pasará a organizar los nacimientos del niño Jesús. Asimismo, se organizará un carnaval navideño que recorrerá las calles de Managua el 15 y 16 de diciembre, culminando el 22 con puntos de distribución con regalos navideños para los niños de Managua. Igualmente, se estarán distribuyendo 250.000 piñatas entre Managua y todos los municipios del país. En relación al Parque de las Niñas Feliz, aseguró que este cuenta con un sinnúmero de atracciones y que el próximo 21 de noviembre estarán arribando, procedentes de México, dos nuevos juegos.